Al estilo de los Dávalos, es guitarra. Ellos hicieron este tema, el regreso, cabalmente con la entrada de Belgano. Eso. Esa es la diferencia. Quería ver, que no olvidaba, tierra querida, para que pase de hablar, para que amor. Engragada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campilla y su veredón. Engragada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campilla y su veredón. Cuando hace tiempo, dejé mis labios en tristecito. Con la peña de los hijos, que se van. Hubo un limpio abastero, y una lluvia de luceros, en mis ojos contemplándome volcar. Hubo un limpio abastero, y una lluvia de luceros, y una lluvia de luceros, en mis ojos contemplando tu vuelta. Hoy te regreso, benedino patinado, con el corazón cansado, de buscar felicidad. Marquipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo, que me otorga tu voluntad. Cuando yo vuelva, me cierro de tu suelo, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad. ¡Y que viva el equipo! ¡Que viva Keiva! ¡Así Rodríguez! ¡Vale, señorito lindo! ¡Viva Keiva! Hoy que regreso, jeregrino patinado, con el corazón cansado, de buscar felicidad. ¡Ay, señorito! Soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo, que me otorga tu voluntad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.